Cinefilos, yo soy Ivo Kulel, hoy toca hablar de Casandro, película que ya está disponible en Amazon Prime, en Prime Video, ya está a partir de hoy. Es una película que pensé que iba a salir el viernes, no sé por qué, no sé si la adelantaron o yo tenía la realidad medio alterada, como dicen por ahí. Pero bueno, ya hoy estaba, hoy se estrena y hoy ya la pude ver. Vamos a hablar de ella, una película que estuvo en el Festival de Cine de Sundance. Ya es la etapa donde las películas de Sundance, las que les va bien y todo eso, empiezan a estrenarse. Ya vimos hace poco el video de Rodney and the Sun, que aquí se lo vamos a dejar, que se estrenó la semana pasada. Y bueno, Casandro también se estrena ya una semana después, que también le fue bien en Sundance, tuvo buenas críticas, hasta luego tiene 3.5 en Letterboxd, es una calificación bastante decente. Vamos a ver si opinamos lo mismo de esta calificación, un poquito más abajo, un poquito más arriba. Pero bueno, esta película trata la vida de Casandro el Exótico. Su nombre real era Saúl Armendariz, un luchador gay amateur del Paso, Texas, que se convierte en una estrella internacional después de que él crea este personaje Casandro, porque él era luchador y tenía máster y todo. El liberache de la lucha libre, por sus vestuarios y todo eso. En el proceso, tiene que salir adelante de este mundo lleno de machos, de la lucha libre. Es un universo lleno de masculinidad, obviamente. Y también tiene que sortear los problemas que va a ir encontrando en su vida, en su vida personal. La película me agradó, me gustó, es una película que está muy bien hecha, una película un poco light, acerca de la vida de Casandro, una película un poco rosa, la verdad. Una película donde los problemas que pasan en la vida de este personaje, pues son fuertes, pero creo que no son tratados con la profundidad de vida. La película dura 99 minutos, sí, hora 40, por así decirlo, ya sin contar los créditos, que son como 8 minutos que pasan escenas o al menos imágenes del verdadero Saúl Armendariz, del verdadero Casandro. Pero, ¿qué es lo que mantiene esta película? Pues la atención del espectador como tal. Bueno, la interpretación de Gael García Bernal es muy buena, sí, por ahí habían comentado algunos críticos que estaba para Oscar y todo eso. Un poco exagerado. Digo, Gael me parece un actor bastante solvente. Puede estar en su top 5 de trabajos, ¿no? Está un poco lejos de lo de la mala educación de Almodóvar, que a mí me parece su mejor actuación. Carga bien la película en sus hombros Gael, no lo hace mal, pero donde falla un poco la película como lo tenemos en el guión. La dirección está bien hecha, la dirección acerca de los combates de lucha libre está muy bien filmados. De verdad es que están muy bien hechos, ¿sí? No le piden nada a otras películas del mismo género. Están bastante bien. Obviamente se ve que se hizo con un presupuesto más bajo del normal, pero la película es bastante solvente. Las asociaciones también de reparto que tenemos por ahí a... por aquí estaba Joaquín Cosío, que es el de Poquito. Raúl Castillo, que es un personaje un poco más importante. Y bueno, tenemos a Bad Bunny también, a Benito Martínez como actor. Por favor, miren, no tengo nada personal contra Bad Bunny, su música no me parece tan buena. Pero bueno, respeto el gusto de todos, todos tenemos gustos distintos. Pero en el aspecto de actuación, la verdad es que, por ejemplo, en Bullet Train, donde salió con Brad Pitt y todo eso, no lo hizo mal. Aquí no siento que lo haga muy bien, la verdad es que su personaje también es muy chico, no tiene cierta oportunidad como para mostrar más sus lotes actorales, pero aquí al menos en esta película. No lo vi tan fino, ¿no? Los demás, bueno, lo hacen de buena forma, la verdad sí lo hace muy bien. Joaquín Cosío, pues es garantía, ¿no? Aunque por ahora ya el esquiloto automático es lo que hace, pero no está nada mal. Y la película cumple su objetivo de entretener, su objetivo de ser una película que toma un tema gay y que sí tiene un par de escenas gays. No es siquiera es molesto, no es siquiera es raro, está bien hecho, está bien filmado, no es incómodo, la familia puede ver la película. No pasa nada, ¿no? Es una película que en ese aspecto está como bien cuidada para poder satisfacer a la audiencia normal, ¿no? Al consumidor de la aplicación de Amazon Prime, que seguramente la verá por el hecho de Gael García. Y yo creo que la película, ahí encontrar a su público también, toca un tema como la lucha libre, que es un tema muy importante en nuestro país. Un tema que a mucha gente le gusta, que le atrae. Cazando el exótico era un luchador bastante conocido. Aquí vemos una de sus peleas más importantes. Su pelea con el hijo del santo, que obviamente no es poca cosa, ¿no? Pero como les digo, la verdad es que los conflictos que existen en la película, que existen y hay varios y lamentablemente este personaje tuvo una familia compleja, una familia difícil, ¿no? Una relación familiar muy complicada con su padre, pues son resueltos de forma muy light, ¿no? Resueltos de forma muy tranquila, muy sencilla, donde pudo haber un poco más de ahínco, ¿no? Un poco más de profundidad emocional para poder conseguir los resultados esperados. También la película, en algunos combates, pues lo vemos que es todo muy apresurado, ¿no? De repente vemos que está siendo amateur y de repente ya en una media hora ya es superestrella, pero no vemos tanto ese mundo de las superestrellas. Entonces, ¿no? Vemos un poco, no vemos tanto. Está un poco pasado por agua esta historia, ¿no? Pasado por el filtro rosa, por esta forma de contar historias donde sí hay problemas, pero se pasan, ¿no? El personaje pasa de uno a otro y logra sobreponerse de forma muy rápida. Y eso es lo que también cuesta que la película, pues nos pegue más en la parte emocional, ¿no? La parte visual creo que no hay ninguna pega que ponerle, no hay ningún problema. La película es bastante solvente, la dirección es bastante solvente, de Roger Ross Williams, ¿sí? Creo que vas a pasar un buen rato. Si te gusta La Lucha Libre te va a gustar la película, si te gusta Galicia Bernal como actor la vas a pasar bien. Pero, sin embargo, creo que la película pudo haber sido un poco más, bueno, un poquito menos convencional en el aspecto de ser una biopic, ¿no? Sin embargo, es una película decente, una película que se puede ver y una película que a los fans de La Lucha Libre, a los fans de Gabriel García, a los fans del cine mexicano, aunque esta película es coproducción entre mexicano y estadounidense, le va a parecer una película buena, ¿no? Una película buena, la definición de una buena película, sin esperar mucho más de ella. Yo le voy a poner 3.3, le voy a poner aquí, le voy a loguear en la Airbox, recuerden, yo nada más le pongo para lograr el numerito, 3.30, y la guardo. La vi el día de hoy, 20 de septiembre. Acuérdense que a partir de hoy en Amazon Prime ya está Casandro, para que la vean. Mañana te vamos a subir un video de una película mexicana que va a estar en cines, ya se imaginarán cuál, mañana en la noche lo tuviremos, así que estate pendiente. Suscríbete a este canal, si no lo estás, para que este canal siga creciendo, esta comunidad siga creciendo. Nos ha ido muy bien este mes, así que espero contar con tu apoyo. Dale like, también compártelo con tus amigos, para que podamos seguir subiendo más videos, y que esta pequeña comunidad, que ya son 2.000 suscriptores, muchas gracias a todos, la verdad que ha sido un viaje raro, porque, bueno, por mucho tiempo este año dejé de hacer videos, pero hoy vengo recargado, este mes vengo muy recargado, y estos meses que vienen, la verdad es que ustedes se van a dar cuenta, es el momento perfecto para suscribirse a este canal. Yo soy Víctor Manuel Colel, y nos estaremos viendo en el siguiente video.